Muy buenas gente, mi nombre es MC100MDQ, Mundialista Crew, nuevamente desde aquí, desde el Sotano Underground, para una nueva reacción, el día de hoy vamos a estar reaccionando nada más y nada menos que al video de Cars 1, Don't Fall For It, así que sin más, si parece gente, vamos a darle play. No, 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 no. Bienvenidos a la línea, y esto es donde nos hacemos tan difícil y empapando con beats, rhymes. No traigo mi total bag de rhymes conmigo, pero conseguí traer dos notepaditos que van a explicar la sesión de hoy. Me lo estudié, amigo. No traigo mi total. ¡Suscríbete! 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 El cabón está rey queso En... yo no puedo parar de bailar Pero el cabón requetito está ahí, ¿no? Muy bueno, amigo. Muy bueno. Oh, damn. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video